Un gato pardo entra cada noche en este faro. Ya saben nuestros oyentes que no hay una presentación al uso, sino que les pedimos un pseudónimo con el que arrancamos la conversación, así que voy a pedir a nuestro gato pardo de esta noche que me diga cuál es el suyo. Jansolo. Jansolo. Buenas noches, Jansolo. Buenas noches, Mara. ¿Dónde nace Jansolo? En Madrid, en Madrid, cerquita de aquí. Aunque luego me he criado en un pueblo a las afueras, en Coslada, y ahora vivo en otra ciudad, Madrid. ¿Cómo recuerdas tu casa, la casa de tu infancia? Pequeñita. Yo vivo en una ciudad dormitorio, el típico bloque de 40 vecinos, 60 metros cuadrados. Mi habitación era el cuarto de estar, lo recuerdo. Mi hermana gemela, tuve la suerte de tener su propia habitación. No sé si tendría 6 metros cuadrados, una casa muy pequeña, pero eran muy felices. Tienes una hermana gemela, melliza. Melliza. Melliza, ¿no? Y un hermano de 36 años ahora. Le saco 10. ¿Qué tal? La alegría de la casa. ¿Qué tal con la melliza? Muy bien, muy bien. De pequeña nos pegábamos mucho y regañábamos mucho, pero nos hicimos muchísima compañía. Yo ahora lo pienso, que tengo una hija de 16 años, nada más, y he tenido que conseguir un gatito para ella para que se entretenga un poco porque lo pienso y yo tuve la suerte de tener alguien con quien jugar todo el día, o discutir, o hablar, o lo que fuera, y ella no. Lo de Han Solo tiene que ver con la película que ha marcado tu infancia y la de muchos, entiendo. Sí, Star Wars, sin duda, la guerra de las galaxias. Y es que soy muy friki. Y todo lo que tenga que ver con ciencia ficción y el espacio, de pequeño las devoraba, las películas, y las sigo devorando ahora. Y además Han Solo tenía un punto ahí canalla que me encantaba. Tenías cromos también. Sí, sí, los muñecos, y no me los fabricaba. En mi época no teníamos la suerte de tener videojuegos, ni muñecos carísimos, ni naves espaciales con luces, y nos teníamos que inventar. O me inventaba la espada láser con un trozo de cartón o lo que fuera, había que echarle imaginación. ¿Cómo ha cambiado la forma de entretenerse en poco tiempo? Porque, no sé, en 30 años. Sí, sí, es que ha cambiado todo, sobre todo el mundo de la tecnología lo ha cambiado todo para estos chavales. Y yo siempre le cuento una anécdota a mis niños, y es que en mi época sí sabemos lo que significan las palabras game over. Porque cuando antes te mataban en un juego, es que te habían matado de verdad, tenías que volver a empezar desde el principio, no podías grabar las partidas, por ejemplo. Y creo que somos más tolerantes al fracaso, gracias a ese game over que para nosotros era demoledor. Y para ellos no, pueden empezar una y otra vez y quedarse donde estaban. Sí ha cambiado muchísimo la forma de divertirse y no se juega tanto en la calle, por desgracia. Y eso también hacía que fuéramos más sociales y tuviéramos más tolerancia a todo tipo de conflictos. Y a estar continuamente con nuestros amigos, o no tan amigos, en la calle, luchando, jugando, disfrutando. Ha cambiado mucho en ese sentido. ¿Cuál fue tu colegio? Mi colegio fueron tres, porque hubo muchos cambios así de colegio que era concertado y luego dejó de serlo. Nuestra Señora de Begoña me parece que se llamaba. Y luego un colegio público en séptimo y octavo de GB que era el Blas de Otero, en Coslada también. ¿Os enseñaron quién era Blas de Otero? Sí, sí. Literato. No me sé mucho más. Luego fue María Moliner mi instituto. Se llamaba María Moliner. ¿Qué tal estudiante eras, Han Solo? En primaria muy bueno. En primaria sacaba muy buenas notas y bueno, no tuve muchos problemas. Aunque sí que era muy revoltoso. Estuve yendo a psicólogos y todo cuando era pequeñito, porque me portaba muy mal en clase. Me juntaron, por ejemplo, con una compañera que era la que menos hablaba de todo el curso para ver si me tranquilizaba un poco. Y al final lo que conseguí es que hablara más ella que ninguno de nosotros. Era muy revoltoso, pero dicho esto, luego sacaba buenas notas. Y en el instituto pasé de ser un niño así como muy bueno y que no había ronto nunca un plato a encontrarme en el instituto con 13 años. Por la tarde además me tocó el primer año en el instituto. Fue una cosa muy rara. No supieron sumar los niños que iban a entrar al instituto el año siguiente y no había institutos suficientes en Coslada. Y me tocó por la tarde y eso fue un caos porque de repente me encontré con los que fueron mis amigos durante años, los más jamberros, como digo yo, en el buen sentido. Y me perdí un poco y me costaba sacar buenas notas, pero bueno. Es verdad que en aquella época lo de ser del turno de tarde era como lo underground total. Pero era muy divertido también. Estabas en clase, escuchabas la radio, el partido de la Champions en aquella época o incluso la telenovelas. Era completamente diferente. Pero me venía muy bien porque yo soy muy noctámbulo y me permitía levantarme por las mañanas a la hora que me diera la gana y estar por las noches estudiando, etc. Así que yo creo que, o no sé si soy noctámbulo por eso. No sé cuál es la causa-efecto. A lo mejor es por eso, no lo sé. ¿Y desde entonces? Desde entonces me cuesta muchísimo dormirme. Me da a las tres, a las cuatro de la mañana y cuando me toca despertar de pronto por algún compromiso lo paso muy mal. O sea que este programa de radio la verdad es que te viene al pelo. Estoy encantado. Tienes un oyente conmigo seguro. Hánsulo, hay un profesor que se llama Pedro que cambió tu vida. Era un profesor de filosofía. ¿Nos puedes contar qué relación estableciste con él como para que hayas dicho en una y otra entrevista que Pedro, ese profesor de filosofía, cambió tu vida? Pues en primero de BUP le tuve en ética. Luego me la encontré en segundo de bachillerato, que antes se llamaba COU, en filosofía. Y ya en primero él detectó lo gamberro que me había convertido, pero vio de mí algún tipo de potencial y aunque no le tuve durante tres o cuatro años como profesor, me estuvo siguiendo la pista en el instituto y estaba muy pendiente de si iba a clase, de si no iba a clase, de si estudiaba, de si no estudiaba. Siempre que me veía por los pasillos me agarraba. Y en COU, en filosofía, me presentó a su mujer que era ingeniera de teleco. Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Yo quería ser astrofísico. Siempre me ha encantado lo de las estrellas. Quería ser médico, quería ser profe, pero me juntó con su mujer un día a comer. Me dio, de hecho, mi primer trabajo repartiendo propaganda por aquí, por Madrid. Y me convenció su mujer y él de que hiciera teleco, de que las matemáticas no se me daban tan mal como yo creía. Yo suspendí matemáticas en COU un par de exámenes. Luego ya empecé a sacar buenas notas. Y haz teleco, haz teleco, haz teleco, que estaba de moda por aquel entonces. ¿Que pedían la nota más alta de selectividad? Era aeronáutica, que de hecho yo es lo que hubiera querido hacer. Si hubiera hecho alguna ingeniería, si hubiera tenido que elegir alguna era aeronáutica, lo mismo, por el tema de los aviones, etc. Pero sí, la siguiente era teleco y ahí entré. Y aunque me costó muchísimo sacarme la carrera, pues finalmente la terminé. ¿Y este profesor Pedro sabe que aquel alumno suyo está hoy considerado uno de los diez mejores profesores del mundo? No, no sé si lo sabrá o no. No tengo contacto con él de hace mucho tiempo. Si me está escuchando, pues hola Pedro, que aquí estoy. Y lo de los diez profes me da mucha vergüenza, que hay profesores millones de veces mejores que yo. Es imposible hacer un ranking de profesores, como de muchas otras cosas. Pero bueno, pues los premios están ahí y están muy bien para aprovecharlos. Y bueno, en mi caso he servido también para que la figura del profe se ponga de algún modo de relevancia y se le dé algún tipo de importancia o reseñita en los medios pequeñita a todo lo que tenga que ver con la educación, que está muy bien. Pero no, no, no he vuelto a tener... Me la encontré porque fui profesor de su hija en la primera academia en la que yo trabajé, diez años después de... cuando yo tenía treinta años. Y se sorprendió de verme trabajando en una academia. Pero le dije que había encontrado mi vocación, que era eso lo que quería hacer. Vamos a explicar a los clientes qué significa esto que hemos dicho, así como de corrido, que estamos con él considerado uno de los diez mejores profesores del mundo, no de un país, sino del mundo. Y estamos hablando de los premios Global Teacher Prize, que ya premiaron a un profesor español que se llevó el número uno del mundo. No, estuvo premiado César Bona, estuvo finalista, estuvo entre los cincuenta finalistas, dos años antes que yo. Y luego yo estuve entre los diez finalistas hace un año. ¿Y a ese premio quién te presentan? En mi caso yo recibí una carta que me habían nominado dos alumnos anónimamente, no sé quiénes son, si me están escuchando gracias, porque de alguna manera u otra me cambiaron la vida. Y me llegó un formulario gigante de la Fundación Barque, que es la que organiza el premio, de cincuenta páginas, que tenía que rellenar además en inglés. Tuve que pedir ayuda porque yo y el inglés nos llamamos fatal. Y dejé la mitad de las preguntas en blanco, porque yo no tengo director, yo no tengo compañeros, yo trabajo en una guardilla, en mi academia, doy clases a alumnos que no puedo tocar, aunque tengo alumnos presenciales también. Era una cosa muy rara. Estarán los oyentes alucinando, diciendo, pero vamos a ver, ¿este quién es? La mitad de las preguntas las dejé en blanco. Y en la última, que hacía referencia al premio, porque el premio es un millón de dólares, que era la razón por la que validé mi candidatura, pero no porque el dinero fuera para mí, sino porque el millón de dólares se lo dan al proyecto que tú elijas hacer. Por ejemplo, este año había un profesor de Filipinas que quería un millón de dólares para construir un puente, para que sus alumnos no tardaran cinco horas en llegar al colegio todos los días y pudieran ir más niños al cole. Y bueno, en casos de África o de Latinoamérica, te podría contar que había proyectos maravillosos para gastarse ese millón de dólares. Y en mi caso a Únicos le venía muy bien para intentar crecer. Si ya ayudamos gratis a millones de chavales desde una guardilla, es lo que puse en el formulario, imaginaos lo que podríamos hacer con un millón de dólares. Contratar a más profesores, cumplir mi sueño, contratar a más profes, de más asignaturas, mejorar la página web y por fin poder dar todo lo que siempre he querido dar a mis chavales que no paran de pedirme, además, por otra parte. Y le di a enviar, que sea lo que Dios quiera, a Lea Yataez. Y me contestaron dos meses después de que estaba ante los 50 finalistas, que para mí ya fue un premio. Se volvió loca la prensa, yo no he tenido tantos e-mails y tantas llamadas en toda mi vida. Y luego ya cuando en enero me dicen que estoy ante los días finalistas, eso ya fue una revolución. Y nada, muy aturullado al principio, muy... fue un shock, la verdad es que fue un shock, pero poco a poco lo fui asimilando y me ha venido muy bien, pues para poder conseguir por fin recursos para Únicos o para que se abran puertas para Únicos que antes estaban cerradas. Pero no te han dado el millón de dólares. No, no, no. Eso se lo ha llevado el primero. El primero, se lo llevó una canadiense. Una canadiense. Mi madre dice que se ha visto todos los vídeos de probabilidad porque la mitad de la visita del canal yo creo que son de mi madre y de mi hermano. Que nunca voy a estar más cerca de ganar un millón de dólares. Era una entre diez. Esto decías al principio, Vamos a explicar a los siguientes que hemos dado un salto entre el chaval que estudia ingeniería y de repente se convierte en profesor y ahora estamos hablando de uno de los profesores de España dicen que eres el más famoso y es que tú estabas dando clases en una academia y de pronto te dabas cuenta de que no tenías suficiente tiempo para dedicarle a tus alumnos. Entonces de repente, clum, se te enciende la bombilla. Te acuerdas que hace seis años en mi primera conferencia que casi me dio en mayo en los ensayos estabas tú allí. Pues sí, básicamente fue eso. No me daba tiempo a explicarle todo y luego encima por culpa de la crisis hace siete años la mitad de mis alumnos se borraron de la academia. De un año para otro se borraron todos. Yo llamé a casi todos los padres de los cuales tenía el teléfono para preguntarles cuál era la razón porque si hubiera sido un niño dos pues luego me enteré de la razón y es que se habían quedado en el paro el padre o la madre o ambos y eso me dio muchísima pena. Si hubiera sido un alumno dos se lo habría regalado ya me pasó a mí cuando yo era pequeño que mis padres se quedaron en el paro y la academia a la que yo iba le dijo no se preocupe que su hijo vendrá gratis eso no se me olvidará nunca. ¿Y fuiste? Sí, sí. Estuviste yendo en la academia porque me hacía falta. Aprovechaste esa oportunidad. Sí. Y que de hecho fue el que luego me dio el trabajo como profesor cuando me quedé en el paro, etc. Froilán, otro abrazo. El caso es que me daba mucha pena abandonar a todos esos chavales porque se habían quedado sin recursos sus padres porque yo lo había vivido ya y porque yo me había quedado en el paro porque sé lo que es. Y pensé en ellos y dije pues me pongo a grabar vídeos. Me daba muchísima vergüenza no tenía ni idea de ni de iluminación ni de edición de vídeo ni de nada de nada de hecho los primeros vídeos son horrorosos y estaba muy serio porque quería parecer mucho más importante de lo que soy y me daba mucho miedo que se quedara grabado ahí para siempre. Ahora ya bueno estoy acostumbrado ya soy yo mismo pero al principio al principio era dolía pero pensé mira pues si estoy ayudando gratis a todos estos chavalillos que pensé que iban a ser 30 o 40 nomás que no pueden venir a clase pues maravilloso. Bueno entonces es tu primera clase grabándote con una cámara en tu casa y pones una pizarra veleda o qué pones? Sí una pizarra veleda no sé si me costó 50 euros de estas que se compran para la oficina rotuladores de los de toda la vida y ahí plano fijo y a grabar. Malísimos eh si están ahí he dejado el vídeo ahí siempre y no lo borro y de vez en cuando lo pongo para que los chavales vean que las cosas no pasan porque sí que siempre hay una evolución y que cuesta las cosas muchísimo trabajo como vean el primer vídeo y el último la diferencia es abismal y ahí me puse a grabar pero grababa como un loco 100 vídeos Perdóname a grabar una clase de matemáticas o de física Sí me acuerdo asíntota oblicua ¿Cómo? Asíntotas oblicuas Asíntotas oblicuas Sí era el último ejercicio que me habían puesto mis chavales que me constaba que le iba a ganar en el examen y digo pues se lo grabo en vídeo para que lo puedan ver lo que estaban dando en ese momento que de hecho los primeros 100 o 200 vídeos eran eso los ejercicios que me traían mis chavales a la academia los grababa para aquellos pensando en aquellos que no podían venir entonces así podían seguir el ritmo y grabé 100 o 200 vídeos en un año así como si no hubiera un mañana aprovechando las noches Y de repente esos vídeos tienen 100 millones de visitas Sí y yo soy el primer sorprendido es que soy no además no soy consciente ahora sí pero no era consciente en aquel momento de lo que puede ofrecer en las redes sociales o a internet y la capacidad que tiene para poder transmitir tanto lo bueno como lo malo y potenciar tanto lo bueno como lo malo y no era consciente de ello hace 7 años tampoco era común tanto el uso de YouTube YouTube solo tiene 13 años y ahora sin embargo es que puedes aprender cualquier cosa en YouTube yo he aprendido hasta arreglar un lavavajillas con el móvil al lado y el lavavajillas desarmado porque hay un señor que se le ha roto el mismo lavavajillas que a mí y se le ha roto lo mismo puedes aprender cualquier cosa ¿por qué no aprovechar eso para aprender historia y inglés bueno para el inglés matemáticas en este caso cualquier asignatura es una fuente de conocimientos que es espectacular y a esta nueva generación que es súper audiovisual es que es su formato natural es el formato al que están acostumbrados no le des un libro pero pones un vídeo y verás como prestan atención y los que dicen que el que no lean es perjudicial para su salud ¿tú qué piensas? que tienen que leer ¿tienen que leer en libros o da igual? en libros yo es que soy un enamorado una cosa es los libros de texto por ejemplo yo no entiendo un libro de matemáticas no entiendo por qué hay un libro de matemáticas no tiene sentido un profesor y cuatro ejercicios en una hoja de papel son suficientes o en física pero en historia en latín en las asignaturas de humanidades sí y yo soy un enamorado de los libros en papel para leer pues de los que me gusta novela histórica tu libro los días felices también me han leído o sea tocar el papel para mí es fundamental y animo siempre a los chavales a que lean porque les da una capacidad de vocabulario y de expresarse y de ser capaz de expresar su opinión que se está perdiendo además muchísimo mira que yo soy un enamorado de las ciencias pero por favor que le den más caña y que le den más contenidos a las asignaturas de humanidades porque se está perdiendo muchísimo de la cultura popular de todo de año tras año del latín y de la historia y de la literatura que no debemos perder no puede ser que las próximas generaciones sean menos cultas que las generaciones anteriores cuando ahora tienen toda la información del mundo a su alcance y todos los medios y se está perdiendo ¿qué crees que ha fallado en la educación en este país? si crees que ha fallado algo han fallado muchas cosas te lo dice alguien que no está dando clases en un instituto o en un colegio que si no rápidamente te vendrán haters a atacarnos o atacarme yo no doy clases en un instituto o en un cole y yo no soy quien pone en los programas didácticos pero yo sí entiendo de alumnos y sé lo que me cuentan mis alumnos y tengo comentarios de alumnos por centenas todos los días que leo uno a uno y lo que falla es la capacidad de conectar con ellos o de motivarles porque la generación o las circunstancias sociales que tienen a su alrededor estos alumnos no tienen nada que ver con la nuestra su sociedad no es la misma los medios que tienen a su alcance no son los mismos ellos tienen móviles tienen internet tienen youtube tienen toda la información a golpe de un clic y sin embargo no les dejamos por ejemplo usar los móviles en clase de una forma responsable están completamente desconectados están desorientados no entienden para qué están estudiando y tienen demasiada información también a su alrededor tenemos que enseñar a discriminarla y luego la administración no escucha a los profesores los profesores no tienen voz para ningún tipo de cambio que se produce profesores digo que están día a día con los chavales para ningún tipo de cambio que se produce y que les afecte los padres y yo soy padre somos demasiado sobreprotectores con los niños y no los hemos enseñado a fracasar ni a tolerar el fracaso ni a tolerar la frustración y todo eso sumado es un problema con muchas incógnitas que tenemos que intentar solucionar entre todos sobre todo escuchando a los profes sí porque antes el profesor o la profesora eran el profesor o la profesora y tú llegabas a casa con una nota de la profesora o el profesor y no salías a la calle en dos semanas sí sí o sea es que de hecho como el profesor te diera una nota para que se la entregaras a tus padres que fíjate que si éramos inocentes que se la entregábamos te caía a mí me caía la charla del siglo y bueno yo recuerdo cuando lo pasé tan mal en primaria que estuve de psicólogos que para mí era un terror que mi madre se enterara que me había portado mal en clase y lo que decía el profesor iba a misa ahora vas con una nota del profesor a casa y van los padres a hablar con el profesor que por qué han escrito esa nota es bastante curioso cómo se ha transformado la relación también entre alumnos profesor y padres claro si tú decías a tu madre mi profe me tiene manía te decía algo habrás hecho si te lo hice ahora muchísimos padres van al colegio a quejarse a hablar con el profe se indignan pues no el profesor en el instituto tiene que tener toda la autoridad del mundo y además es que no conozco ningún profesor que no vigile porque sus alumnos sean mejores si está haciendo determinadas cosas será porque el niño se lo merece estoy convencido no conozco ningún profe que tenga especial manía a ningún niño a no ser que ese niño tenga manía al profe entonces claro evidentemente es una relación de dos a dos los profesores son personas también ¿cuántas veces te has encontrado con un alumno que te parece que es brillante o que tiene maneras para convertirse en un tipo brillante y de pronto tiene que abandonar los estudios porque en casa tiene que trabajar porque necesitan el dinero porque no puede echar horas porque le reclaman por otro lado porque su contexto social y familiar no le apoya debe ser bastante doloroso para un profesor ¿no? Sí de hecho si en la academia yo me he encontrado alumnos así no muchos pero sí sobre todo porque a lo mejor en su contexto social no le apoyan lo suficiente no por medios económicos porque por suerte hay becas que casi todos si sacan buenas notas pueden conseguir aunque por desgracia cada vez se otorgan menos becas y tengo la suerte de vivir en un pueblo muy chiquitito aquí a las afueras de Madrid donde tampoco hay una situación económica grave ni problemas graves a nivel social esa es mi suerte me consta que sí que hay muchos chavales que no se lo pueden permitir y bueno yo me acuerdo de la universidad yo tenía tres trabajos cuando estaba estudiando en la universidad para poder pagar los estudios porque mi madre no podía permitírselo y me tocó trabajar como un loco y tardé en sacarme la carrera tres años más de lo que debía estuve a punto de rendirme incluso porque claro no obtenía resultados yo no podía estar todo el día estudiando como en mi caso habrá muchísimos y es una pena es una pena por eso yo por ejemplo lucho en únicos y sigue siendo gratis porque siempre digo la frase pero es que me encanta es que si les damos las mismas oportunidades a todos el mundo tendrá una oportunidad y es que creo firmemente en ella es que hay muchísimas además es que estoy convencido de que muchos de los problemas del mundo se acabarían si la gente más humilde llegara a puestos de poder porque esa gente humilde conoce perfectamente cómo funciona la sociedad y conoce el lado oscuro de la sociedad y podría poner problemas para que no vuelvan a ocurrir o recursos para que no vuelvan a ocurrir y creo que es fundamental y es una pena que se queden esos chavales por el camino en Latinoamérica sí que conozco muchos casos que no pueden seguir haciéndolo y no pueden seguir estudiando acaban sus estudios y se tienen que poner a trabajar de esos casos sí me constan muchísimos pero en España tengo la suerte de vivir en Berilla de San Antonio muy cerquita de Madrid y bueno pues la situación económica no es tan mala por más de que la crisis azotea a todas las familias o azotó a todas las familias Han Solo que es David Calle que es el creador de Únicos un canal educativo que como decimos tiene 100 millones de visitas y casi un millón de suscriptores más de un millón de seguidores 170 millones de visitas todas las clases se dan gratis y tú siempre hablas de los sueños ¿te parece muy importante que los alumnos sepan que un sueño se puede conseguir? sí es que animo a todos los chavales a que sueñen a que no tengan miedo a hacerlo sobre todo no tengan miedo a intentarlo es lo que hablábamos lo que te decía antes del miedo al fracaso les hemos inculcado a los chavales un miedo excesivo a confundirse a rar a suspender examen si suspendes es un problema si tu profesor te pone una mala nota o de hacer mal un ejercicio es un problema no, no es un problema la única forma de aprender es confundirte frase friki de la última película de Star Wars el maestro Yoda hablando de maestros dice errar el único maestro es o el error el único maestro es es que es cierto es que es la única manera y claro que tienen que soñar e intentarlo yo quería ser piloto y no pude porque llevaba gafas quise ser controlador y no pude porque suspendí el examen de inglés bueno pues a otra cosa pero siempre he intentado soñar e intentado conseguir conseguir lo que pensaba nunca me ha salido bien del todo me hubiera encantado ser un ingeniero estupendo pero luego me quedé en el paro no lo sé mi sueño al principio fue bueno al principio no fue ese pero con el tiempo ha sido que Únicos cada vez crezca y crezca y crezca más y por ahora lo vamos consiguiendo y vamos haciendo todo lo posible para que así sea y cada vez se apunta más gente al carro tengo un equipo de gente maravillosa de todas las partes del mundo echándome un cable y mientras tenga energía y siga teniendo horas en las que no duermo pues ahí seguiremos me hace mucha gracia cuando te refieres a lo que tú querías ser quería ser ingeniero quería ser médico quería ser pero desde luego lo que ni se te pasaba por la cabeza es que fueras algo como youtuber no porque no había youtube porque no había youtube hace cuando yo era pequeño o sea es que es increíble sin embargo ahora todos los chavales quieren ser youtubers sí sí claro pero porque también pero esto es como lo de ser futbolista por ejemplo los chavales se creen que ser youtuber es muy fácil y cuando digo youtuber me refiero a mí que vale que me llamen youtuber no me importa perdona que el año pasado obtuviste el premio al youtuber del año sí fue la verdad que fue una satisfacción porque se lo conseguí ganar a los youtubers que realmente lo son a los que tienen millones de seguidores mucho más que yo a Rubio, a Vegetta a Willy Reyes, etc y nada hombre si hubieran pestañado para querer conseguir el premio y hubieran dicho votadme le habrían votado todos y yo no habría ganado en la vida se ve que ese premio no les apetece ganarlo se creen que es muy fácil porque como estos chavales y no tan chavales graban todo lo que hacen en su día a día y es maravilloso porque están todo el día de fiesta y todo el día jugando y todo el día entonces claro pues les apasiona les encanta me llegan padres muy preocupados a veces diciendo mi hijo lo único que quiere ser en la vida es ser youtuber y yo le digo que les dejen intentarlo digo no no compren una cámara o déjale que se grabe con el móvil y dile que empieza a subir vídeos a youtube y empieza a ser youtuber y se va a dar cuenta de lo difícil que es de estar pendiente de los comentarios hacer las miniaturas subir el vídeo editarlo déjale déjale porque va a ser su primera experiencia laboral y va a entender que va a ganar un euro en tres meses y lo va a dejar inmediatamente a todos los chavales que quieren ser youtuber o lo que sea en la vida que lo intenten porque les apasiona y tienen pasión para hacerlo pero no porque piensen que se van a hacer millonarios con eso ni muchísimo menos pero si hay pasión que lo hagan que lo hagan Jansolo David Calle en la etapa escolar estamos llenos de lecciones lección una lección dos lección tres en matemáticas en ciencias en naturales sociales yo no sé cuáles son las asignaturas de ahora ¿cuál es tu lección favorita en la vida? ¿quién te la ha dado y cuál sería la que tú querrías dar a tus alumnos? pues me la dio otro Pedro que fue mi profesor de academia cuando yo suspendí en COU la primera y la segunda evaluación de matemáticas me apunté a una academia y luego conseguí sacar un 10 en mate en selectividad pero fue porque él me dijo una cosa y es puedes conseguir lo que quieras o casi todo lo que quieras porque una cosa es ser realista y otra gilipollas si quieres ser Messi no lo vas a conseguir Messi o quien fuera en la época pero si te esfuerzas y trabajar duro puedes conseguir prácticamente cualquier cosa pero que no te quede nunca un Easy en la vida no te quede nunca un Easy lo hubiera intentado Easy lo hubiera llamado Easy hubiera conseguido su teléfono Easy que nunca te quede un Easy entonces inténtalo con todas tus fuerzas todo lo que hagas y que nunca te quede un gramo por dejar de energía en lo que estés haciendo sea lo que sea si te quieres hacer panadero hazte panadero me dijo y conseguí que sacara un 10 en matemáticas oye ¿sabes que ahora un montón de gente estará pensando en ¿y si hubieras conseguido su teléfono? pues es es que ese tipo de cosas a mí se me han quedado que yo siempre he sido muy vergonzoso y hago un Easy de esos tengo ¿y la lección que tú querrías transmitir a tu gente a tus alumnos? que trabajen y que se esfuercen duro que la vida no es fácil que la vida es muy difícil que van a encontrar obstáculos por todas partes pero lo que va a hacer ser mejores y no necesariamente los mejores mejores simplemente va a ser intentarlo y superarse y levantarse cuando tengan un problema que problemas hemos tenido todos y eso es lo que los va a definir como personas y por el camino que lo realmente dice Cito que lo importante no es llegar lo importante es el camino por el camino es donde realmente van a encontrarse las personas maravillosas que forman la parte de su vida o a las que no y por el camino es donde van a aprender pero que intenten hacer cosas yo soy muy de frases porque a los chavales les encantan las frases hay una de Valery creo que se llama el dramaturgo que dice que si haces lo que siempre has hecho nunca llegarás más lejos de donde ya has llegado pues eso intentar hacer cosas diferentes y saliros del camino establecido también por favor no hagáis lo que hace todo el mundo intentar hacer cosas diferentes de vez en cuando porque es la única forma de mejorar pues con esto despedimos este espacio El Gato Pardo en el que hoy hemos tenido como invitado a David Calle uno de sus profesores con mayúscula y esperamos acompañarte en tus desvelos nada será un placer escucharte todas las noches y además me vienes genial ahora con él con el faro un abrazo gracias ¡Gracias! Gracias.